Vale. ¡Hola, miserables! Ya estamos de vuelta en Misery Pop, otro fin de semana más. Sí. Y toca capítulo de... WandaVision, WandaVision, WandaVision. Tenemos FunkoPost para enseñar y viene uno de MP. Y el otro de... Pop Good Job. Vamos a abrir primero la caja de MP. ¿Procede? ¿O quieres que la vea yo? ¡Procedo! Ok. Empezamos con... Venga, ¿con cuál quieres empezar tú? Coge uno. Vale. ¡Vamos a empezar! Este unboxing con... ¡Oh! ¡Oh! El Funko Pop de Agatha Harkness. Sí. Este personaje, el Funko Pop es muy bonito porque encima creo que está elevado. Y el personaje se robó la serie, la verdad. Es que a mí la actriz... Ahora mismo el nombre no caigo, pero esa actriz es que hace tan buenos papeles en la serie que está. ¡Dios! ¡Es iridiscente! ¡Hala! Pues aquí lo podéis ver. Este es el Funko Pop de Agatha Harkness. Tengo que ver su nombre porque no me acuerdo. Es que sabía que en persona iba a ser mucho más brutal, Joel. ¡Hala! Mira qué colores tiene la ropa. Esta es la... Creo que es como aparece en el último capítulo. Claro. ¡Qué chulo, tío! Mira la magia de la mano. ¡Cógela! Es chulísimo. Tiene todo el traje iridiscente. Y su pelo... Es que está súper bien hecho. Sí. Es una pasada. Sabía que iba a ser brutal. Es que lo sabía. ¡Qué chulo! Es chulísimo. Encima está editando. ¡Qué guapo! ¡Hala! Es muy bonito, ¿eh? Este Funko. Este Funko y el pelo está súper bien hecho. Creía que tenía aquí la mancha de que se le había colado la pintura de la magia, pero no. Aquí pone lo de Funko y todo eso. No, sí. Es verdad. Es verdad. Me lo entiendo. Es precioso. Está súper bien hecho. ¡Qué bonito! El traje es que tiene muchísimos detalles. ¡Qué contenta! Tiene muchísimos detalles. Y como siempre decimos, lo que nos gusta un Elevated. ¡Madre mía! Es que le da muchísimo dinamismo y muchísimo... No sé. ¿Que son más frágiles? Sí. Pero nos gustan. Por ahora no se ha roto ningún Elevated. No, el nuestro no. Estamos bien. Sí. Los intentamos... Los cuidamos un poco. Más de lo normal. Como los ponemos y tal. Y a mí sobre todo me gusta que... Es que... Sabes que uno de estos se va a mantener bien por la base. Hombre, viene con más. Está pegada y ya se sabe que va a estar muy bien. Eso es de lo que más me gusta. ¿Qué? Este poco está chulísimo. Qué pasada. Estamos muy contentos, la verdad. Esta de 10. Esta de 10. Vale. Pues vamos a seguir, Orre. Next. ¿Qué más venía en la caja de M.T.? Tenemos a Scarlet Witch. Ay, Dios mío, se me pega. Que por cierto, en las cajas viene la área Avengers. Detallazo. ¿Estás fijado? No. ¿Es verdad? Sí, lo he visto cuando abrías tú la tuya. Ay, no me he dado cuenta. Qué chulo. Pues sí. Me gusta. Me encanta que ahora vengan los blisters así. Sí, con los elevados vienen así siempre. Porque deben haberse venido unos cuantos. Qué pasada. Mira el gorro, qué detalle, joe. Mira esa guanda estudiando. Es que me encanta. Esta es de la escena final post-créditos. De la serie. Y está chulísimo. Qué chulo. Toda la textura de su traje está súper detallado. Sí, tiene todos esos detalles en la capa y en el chano. Bueno, en la capucha. Está chulísimo. Hasta ahora yo quería también la otra versión, la que es una exclusiva de Hot Topic, que está también con su traje de Scarlet Witch, pero de pie, con los brazos estirados. Y también está elevada. Pero se acaba de filtrar hace nada, que va a salir una exclusiva posiblemente de Pop in a Box, que es la Scarlet Witch de la película de Avengers, pero versión Glow in the Dark. Así que se viene esa versión. Sí, hemos decidido no comprar la otra. Porque en sí ya tenemos una Wanda de esta serie, que esta a mí me encanta porque tiene la magia en la manita. Y con el libro y tal, y es que es muy chulo. Es muy chulo. Está levitando. Está estudiando, levitando. Y la otra nos cogeremos seguramente en la exclusiva de Pop in a Box. Si es que sale Pop in a Box, pues... Es lo más seguro. Es lo más seguro. Sí, ala, es que está muy chulo este Funko. Me gusta muchísimo. Vale, pues... Pues a mí me gusta más Agatha. ¿Qué dices? Me gusta mucho más ese Pop. Ala. No sé por qué. Es que claro, a ver... No me digas agua. No, es que la cosa es que son cabezones, pero esta, al estar como sentada y elevada... Parece mucho más cabezón. Hace que su cuerpo parezca muy minúsculo en comparación con la cabeza. Ah, este como tiene el traje... Por eso no me convencía este. Sí. O sea, me gusta, pero... Es raro que se... Es que el traje de Agatha está tan detallado. Qué bonito. Es que es muy bonito. Es muy bonito. Vale, pues terminamos este... Pues ya terminamos. Unboxing con el último. Esto es lo que nos vino en MC. Y ahora vamos a enseñaros lo que hemos logrado. Conseguir, no sin esfuerzo... Ya te digo. De pop y... No, de pop no. No. De pop culture. De pop culture. Aquí tenemos a Billy y Tommy. Uno de los griales de este año. Sí. Pues este Funko Pop lo queríamos desde que salió. Porque los Funko Pops que más nos gustan de... De las series El Día de Halloween. El Día de Halloween. Cuando se disfrazan de ellos mismos. Y es chulísimo. Es muy bonito ese capítulo. Los disfraces son muy bonitos. Y en mi opinión los Funkos más bonitos de la serie eran los de Halloween. Y cuando anunciaron estos... Madre mía. Claro, es que a Wanda y Vision ya los tenemos de Halloween. Sí. Fueron los primeros que cogimos de la serie. Sí. Vale, pues estos Funko Pops son de la tirada de Halloween. Como os decíamos. Podéis ver aquí a... Bueno, vamos a analizar primero a Billy. Billy es el hermano que tiene más... Es uno de los hermanos que tiene los poderes parecidos a Wanda. Como ves aquí la magia la lleva en la mano. Está con su trajecito de Wiccan. Que es el nombre de su personaje en los cómics. Y tiene la calabacita esta que es muy bonita. Parece el Grinch en la calabaza. Vuela un montón. Tienen los dos la misma calabaza y tiene cara de Grinch. Vuela un montón. Pues este sería... Billy. Y aquí tenemos a Tommy. Está vestido de Quicksilver, ¿no? No, está vestido... Sí, está vestido de su tío. Quicksilver. Pero él en los cómics es Speed. Que también es muy rápido. Ah, sí. Vamos, a menos me suena eso. Yo de los cómics no sé mucho, mucho. Pero por lo poco que sé, creo que sí. Está muy chulo el color del pelo, cómo está hecho. Sí. Todos los detalles, las zapatillitas. Está muy chulo. Por fin tenemos reunida a la familia. Sí. Sí, sí. Nos ha costado bastante. Este pack se agotó, ¿no? En Pokulche también. Sí. Cuando salió. Pero es uno de los que también conseguimos... ¿Conseguimos conseguir? Conseguimos coger. Lo que pasa es que ha tardado un montón en llegar. Sí, sí, sí. Nos logramos colar en la cola y lo compramos y con las colas. Esperamos en la cola, no nos hemos colado de nadie. Y estamos muy contentos de por fin tenerlos porque, madre mía... Sí. Ahora la espera estará en Pietro. A saber cuándo viene. Sí, Pietro es el último de esta tirada de Halloween que queremos conseguir. Yo creo que es otro grillal bastante difícil. Y de momento, de momento, lo tendríamos reservado. Sí, por ahora deberíamos conseguirlo. Pero quién sabe estas cosas. Ya no sabemos cuándo llegará. Pero cuando llegue haremos un unboxing en el canal y reuniremos ya a toda la familia. Por fin. Esos son chulísimos, ¿eh? Los de Billy y Tommy. Me encantan. Son muy bonitos estos Funkos. Pues sí. Son muy chulosos. La verdad es que deberíamos hacer un revisionado de la serie, ¿eh? Va tocando. Pues sí. Esa serie es... Yo creo que ha dejado tan alto el listón en cuanto a series de luz de mí. De Marvel, madre mía. Porque la serie de WandaVision la vimos y nos gustó muchísimo. Al principio no te enteras qué está pasando, pero nos gustó muchísimo. Y no nos pasó lo mismo con Falcon. Tardó tres en enganchar y no enganchaba tanto, tanto. ¿Ha estado chulísimo? Sí, pero es que es lo que ha dicho él. Ha dejado el listón demasiado alto. Yo creo que ha dejado muy alto y encima esta serie te dejaba con ganas de ver otro. Siempre. Y como era cada semana, pues estabas esperando. Cada viernes a que llegaste y... Sí, hacía mucha expectativa. Era muy guay. Era muy guay, era muy guay. Estaba muy guay tener otra vez esa cosa de verlo semana a semana que estamos perdiendo con el resto de series. Que las echan todas a la vez. Que no me quejó, ¿eh? No me quejó. Pero así visto la repertura respectiva, pues fue guay. Sí, esperar cada semana. Pero ahora estaría bien revisionarla de golpe. En un día. Pues eso, chicos. Con estos Funkos nos despedimos. Espero que os haya gustado mucho este unboxing. Estos niños están muy bien. Me encanta. Mi favorita sigue siendo esta. Un pasada. Es que... Incluso antes que los niños. El amor así. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Es el que más me gusta, el de Agatha. Totalmente. Pues es que es muy bonito. Es mi favorito. Está muy bien. Pues nada, chicos. Como os hemos dicho. Gracias por acompañarnos una semana más. Sí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Dejadnos un like si os ha gustado este vídeo. Y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Aur! 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 ¡Aur!